Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 20 Tour de Francia. Crono escalada, contrarreloj por equipos, le llamó Egan Bernal a esta etapa que inicialmente era de 130 kilómetros y fue reducida en 70 kilómetros por aquello de los derrumbes y el malclima que había en esta región de los Alpes y que ayer obligó a detener por completo la etapa número 19. En total el recorrido quedó de 59 kilómetros, los últimos 33 eran en ascenso, llegaban a superar los 2.100 metros de altitud y el 7% de inclinación. Así que los especialistas en la montaña tenían su última oportunidad para sumar puntos en la clasificación y también para salir a figurar. Los cazadores de etapa estaban desde muy temprano con el motor encendido dispuestos a salir a disputar esta jornada. Atrás en el grupo del líder y de los favoritos también se jugaban intereses importantes porque de un solo ataque podrían sacudir esa general y cambiar el orden tanto del podium, el top 5 y el top 10 y eso fue lo que ocurrió. A final de la jornada cambios en la general, algunos se van con más satisfacción, otros no tanto pero bueno así es el ciclismo hasta el último día es que se define el lugar de cada uno y ahí se comprueba cuáles son los hombres de verdad que están preparados para carreras de tres semanas. Muy bonito el gesto de Julian Alaphilippe al comienzo de la jornada, se acercó al nuevo líder Egan Bernal a felicitarlo, a darle la mano y bueno un gran gesto de juego limpio, de compañerismo y de respeto también por el nuevo líder. Recordemos que Alaphilippe nos brindó un espectáculo grandioso durante este Tour de France, si no hubiera sido por Alaphilippe tendríamos la misma historia de siempre, los delineos apoderados de ese maliote amarillo y sin rival para hacerle oposición a esa fortaleza británica que nos ha acostumbrado siempre en el Tour de Francia a acabar con absolutamente todo. Esta vez pues se vio un Tour mucho más abierto y que otros equipos también participaran de ese contraataque como el Movistar que ha hecho una labor brillante y que finalmente se quedó con la clasificación de los equipos. También han hecho una gran actuación en su momento el FDJ con Thibaut Pinot y por supuesto los holandeses del Jumbo Visma que hoy salieron a rematar a Alaphilippe. Hoy querían que Kruzvic subiera al podium y lo lograron. Entre George Bennett y Lawrence Depluz pusieron un pasito súper intenso comenzando el ascenso y a 13 kilómetros de meta ya Alaphilippe empezó a medir sus fuerzas, no podía más, se quedó del grupo de líder y al final cruzando la meta perdió 3 minutos 17. Esto bajó a Alaphilippe a la posición número 5, quedó a 3.45 de Egan Bernal y permitió que Steven Kruzvic subiera al tercer lugar de la general. En el cuarto lugar quedó el alemán del Bora, Emmanuel Bokschmann. En ese corte de Alaphilippe también se quedó Romain Bardet pero a pesar de todo logró defender hasta el final ese malio de pepas rojas que identifica al líder de la montaña. Bardet no iba con esta intención al Tour de Francia, de hecho su objetivo era disputar la general pero tuvo muy mala contrarreloj por equipos, tuvo muchos incidentes, caídas, pinchazos en los momentos no adecuados que lo fueron alejando de esa aspiración de estar disputando entre los favoritos y bueno terminó disputando, fue la clasificación de la montaña que le costó pero al final la pudo mantener y mañana va a estar de nuevo un año más en el podium en París. Hoy finalizaron 155 corredores, es decir que culminada la etapa 20, 21 corredores abandonaron. Es para que ustedes se den cuenta del gran logro que implica terminar, así sea nada más terminar un Tour de Francia. Y nuestros cuatro colombianos terminaron enteritos por fortuna y gracias a Dios sin ninguna caída, sin ninguna complicación. Por el contrario, terminamos con el líder del Tour de Francia, con Egan Bernal, que hoy tenían una dura prueba mantener ese malión amarillo y bueno acercarse cada vez más a París. El líder muy mesurado dice todavía faltan 128 kilómetros, aunque todos sabemos que la última etapa, el paseo de la victoria por París, no implica cambios en la general y que al líder lo reciben en París con todos los honores. Así que mañana cambios no van a haber en la general, pero él nos pide prudencia que hasta el último momento mantengamos la calma y cuando esté ya realmente en París, ahí sí se puede venir encima todos los festejos y la celebración. Cosa que me parece muy acertada, eso demuestra la madurez de Egan Bernal, no hay que celebrar antes de tiempo. Aunque todos ya hemos llorado lo que teníamos que llorar, ya tenemos la bandera puesta en la casa, el himno nacional ya está listo para mañana ponerlo a todo volumen y sacar ese sentimiento patrio porque no solamente tenemos a Egan Bernal como líder, tenemos a dos colombianos más dentro del top 10 porque Rigoberto Urán finalizó séptimo. El Movistar también metió a sus tres hombres claves dentro de ese top 10. En el sexto lugar quedó Mikel Landa a 4.23 de Egan Bernal, octavo es Nairo Quintana que quedó a 5.30 de Egan y noveno Valverde a 6.12. En la etapa de hoy llegó primero Nibali, luego pasó Valverde, Landa y luego los dos hombres del Ineos. Guerrein Thomas junto con Egan Bernal que fue súper linda la celebración, ovacionando que el líder ya cada día está más cerca en París. Y no sé a qué opinan ustedes pero pues me parece súper lindo ese gesto de un Guerrein Thomas que el año pasado fue el ganador del Tour de Francia y que este año se puso a disposición completa del colombiano para defender ese maliote para el equipo y también para conseguir el objetivo de Egan de ser el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia. Egan pasa a la historia del Tour como el cuarto hombre más joven en ganar un Tour de Francia con sus 22 años y también establece un nuevo récord porque desde hace 84 años un corredor tan joven no ganaba la carrera más importante del ciclismo de ruta, el Tour de Francia. De su palmarés y del paso por el ciclomontañismo ya lo he hablado en varias ocasiones cuando ganó la París-Niza que si no han visto acá les dejo el video. De igual manera cuando ganó hace muy poco el Tour de Suiza así que les dejo la lista de reproducción de lo que fue el Tour de Suiza porque ahí hice bastante recopilación de lo que ha sido la historia de Egan Bernal, su paso por el ciclomontañismo y bueno la brillante actuación desde que debutó en ruta con el equipo italiano Androni Gio Gattoli. Yo sé que me sigue gente de toda Latinoamérica y de diferentes partes del mundo, cosa que les agradezco pero les digo siéntase orgulloso de esta raza de ciclistas latinoamericanos porque el Giro Italia lo ganó un ecuatoriano, el Tour de Francia un colombiano y aún nos falta la Vuelta a España así que relájense y preparen ese corazoncito porque todavía nos faltan demasiadas emociones y demasiado voltaje para lo que queda de temporada. Mañana no se pierdan el paseo triunfal por París porque es la etapa más bonita del Tour de Francia así ya no defina nada, bueno el embalaje todavía está en disputa el Maliot Verde pero ya eso queda para Peter Sagan, igual hay que estar ahí pendiente del embalaje y de la definición de todas las clasificaciones. Egan por supuesto continúa más que nunca de líder de los jóvenes y mañana vamos a hablar de la grandiosa premiación que se llevan los corredores tanto por ganar Maliot y por supuesto por ganar el Tour de Francia. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que han estado siguiendo este Tour de Francia a través del canal de Carola en la Ruta, gracias a los que se están sumando a esta comunidad por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el paseo triunfal por París y el tan anhelado sueño amarillo hecho realidad. Siéntase orgulloso colombiano y latinoamericano de nuestro ciclismo. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!